This is the R.I.M.A. baby Báilame como Rosalía, te ves guay Ella hoy sale simpática, me hizo el side Usa las gafas y las tenis guay El DJ apretó pa' que le metas yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte, ponte A mover cuánto antes estás, bella, acá En el melcho, escuchando felcho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habríamos hecho En el melcho, escuchando felcho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habríamos hecho Siempre me llamo pa' que le metas Y ya le llego en la cheseta picando Era Argentina en una chanta, williando Tírate una selfie y subimos una foto random Le puse mano a T en la Mercedes Ella me conoce porque me vio en la tele Yo ya la conozco y sé que tiene bueno n Ese culo grande yo lo vi en la red Tú me quieres romántica en el melcho sin capota Hoy ando al garete pa' que no la deschota Le quites los panties, las camisas y las botas Un jueguito de amor como el carcho y la bichota Bailará cuando diga y pongo el tarara tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro recházalo En el melcho, escuchando felcho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habíamos hecho En el melcho, escuchando felcho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te despiertes, ya lo habíamos hecho Madreña, si quieres haberle yo aquí te enseño Yo quiero comerte, yo no quiero ser tu dueño A tu pibes, mami, póngale una excusa No te dejes de loco con ese culo de sueño Yo sé que te han dicho que tengo un pelea por ahí Pero más que eres mi first beat Quiero meterte un gol como viño en la final en el Madrid Esta tendencia modelo de Louis V Ven, báilame así, ven, báilame así Hola, nos unen el ritmo y de mercho Pa' que muevas, baby, eh En el melcho, escuchando felcho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habíamos hecho En el melcho, escuchando felcho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habíamos hecho En una tiene el vaso, la otra el vape Sube un historico y más palabras Yo te ando conozco una raya, Neely Kek Si me acerco esa guacha, me movió la calle y terminé En el melcho, escuchando felcho Escuchando felcho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!